A pesar de que el precio del barril del petróleo ha experimentado una baja, el combustible continúa siendo caro en el país, dicha baja no se ha transferido a los consumidores nicaragüenses, dijo Reinaldo Bermúdez, presidente de Unicotaxma. Efectivamente, el congelamiento implica prácticamente, según nuestra teoría, dos meses hasta finalizar diciembre. El hecho que el crudo internacionalmente haya bajado no quiere decir que a nosotros en este momento nos va a beneficiar en nada. Quien va a beneficiar es al gobierno porque es quien está asumiendo en este momento el subsidio por estos dos meses, por lo cual, pues, menos dinero para ello, pero nosotros continuamos con la espiral inflacionaria. El hecho de que el combustible se haya congelado a este precio no quiere decir que los restos de repuestos que se utilizan en el procedimiento para uso del vehículo en trabajo, en servicio, haya bajado. Si no, tenemos también la llanta ha subido, la batería ha subido. Por lo general, el costo se mantiene. Bermúdez afirma que el sector selectivo tiene buenas expectativas con la cantidad de circulante que habrá este fin de año. Sí, esperamos mejoría ya con el aguinaldo, que en este momento comienza a circular, donde van a estar aproximadamente 12 millones de Córdobas en funcionamiento, en movilización, y nos va a favorecer por las carreras y la subibaja que tenemos nosotros. Eso nos va a ayudar. Pero después de esta temporada, pues, creo que volveremos a estar en la misma incertidumbre en la cual hemos estado hacia atrás en el inicio del año. Noticias 12, Darlen Tellez